Desde este jueves, la duela principal del gimnasio Ricardo Flores Magón fue acorronada con vallas metálicas, pues nuevamente será ocupado por la Policía Federal. Personal de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte comentó que las actividades deportivas, incluyendo los clubes en las diferentes disciplinas, que apenas comenzaron serán suspendidas hasta nuevo aviso. Cabe recordar que hace un año las instalaciones fueron ocupadas por policías y parte de lo que hoy es el polideportivo fungía como baño. En ese entonces, la oficina de la SECUDE fueron trasladadas al INJUVE. Ante ello, la licenciada Julieta García Leiva no quiso hablar del tema, pero administrativos aseguraron que el lugar fue acorronado por la SECUDE para evitar que los gendarmes ocupen sus oficinas y vestidores. Hasta el momento se desconoce si los cursos que se imparten en el lugar serán trasladados a otro sitio. Con imágenes de Val Lucrecio, para NBM Deportes y Jair Toledo.